Muy buenas noches, muchas gracias. Mariel Arteaga, Alan Paul y auditorio de HCH Televisión Digital. En este contacto informativo desde el municipio de Tocóa, en el departamento de Colón. A esta hora de la noche y para HCH Medianoche, estamos realizando este contacto para dar a conocer cómo están las condiciones climatológicas en las últimas horas. Se ha intensificado lo que es la precipitación pluvial y también se ha visto un descenso más considerable en las temperaturas, a tal grado que luego de las lluvias se registra una brisa, una brisa más fuerte que está bañando y refrescando los municipios del Bajo Aguán. Continúan los ríos en niveles óptimos y continúan vigilantes las diferentes instituciones que brindan asistencia, como es el Cuerpo de Bomberos, COPECO y los diversos comités de emergencias municipales. También nos han informado algunos contactos en Trujillo que el mar se encuentra pues dentro de sus parámetros correspondientes. Sí, un poco picado, pero hasta el momento no hay alguna situación que lamentar. Esperaremos cómo se desarrolla el fenómeno en las próximas horas y ya a tempranas horas de la mañana estaremos dándola a conocer a través del canal Más Visto en Honduras, cómo amanece el departamento de Colón. Como noticia positiva, no se registran hechos violentos, buena paz y tranquilidad en todo el Bajo Aguán y solamente estas frescas, bajas temperaturas que se registran y las damos a conocer a través de HCH Medianoche. Compañeros, con este contacto informativo a esta hora, con las imágenes y colaboración de Mario Cruz, yo soy Oscar López. Invitamos a la población que nos reporte cualquier incidente que ocurra en el Bajo Aguán al número 97 99 83 31. Con este informe, regreso al control principal.